¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! la vida igual que da igual que está en pala, en pala y haz no aguantarles y a la viña de tu paella siempre le hierve Yo sé que no se te olvida que soy un borradorero que soy tu borradorero, yo sé que no se te olvida que soy un borradorero Desde aquella posición que me diste tu salero Que me diste tu salero Entre la gente sencilla que Nacen en tu volante Dice a Maragas te quiero a que te impute plante Pero me da igual, me da igual Si estás enfadada, enfadada Yo te avanzaré Y a los niños de tu madre A ella siempre te pierde Que no te vuelva la luna Que no te pierda el papá Que no te vuelva la luna Que no te vuelva la luna Que suene la maragueña Que cante pa enamorarte Que cante pa enamorarte yo Que suene la maragueña Que cante pa enamorarte Y que baile los pinados Con su frase y con su arte Con su frase y con su arte Que es como el que tiene Tú tienes tú Con tu vuelta no te sieres A la que yo le he contado Que Maragas no te quiere Pero me da igual, me da igual Si estás enfadada, enfadada Yo te avanzaré Y a los niños de tu madre A ella siempre te pierde Y a los niños de tu madre